Que noche llena de asustíos y de jardines El viento trae en este gran llanamiento Parece un pozo de sombras en la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la grúa se acentúa con su púa en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo mal Solo hoy tiriste por la cera Va este corazón traslido Con tristezas de esta fena Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdido Como un goende que en la sombra más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de estío y de furio Hasta el botón sepiento de la esquina Sobre la calle de la hilera de focos La luz trae el asfalto con luz mortecera Y yo voy comando y cartas siempre, solo, siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento todavía pasa el viento Te empujan con el Garúa Solo hoy tiriste por la cera Va este corazón traslido Con tristezas de esta fena Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdido Como un goende que en la sombra más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Lo que pasa si usted Gracias por ver el video